Saludo en todas sus partes estas afirmaciones que hace el magistrado José Alejandro Vargas y las que también hace el representante del Ministerio Público, el director de la PEPCA, Wilson Camacho, porque son los representantes de esta sociedad. Si ellos como representantes de nuestro país, de nuestra sociedad, en el Ministerio Público, que son los que tienen que dedicarse a perseguir, a desmantelar, a combatir el delito como brazo persecutor de la criminalidad, de la delincuencia en todas sus manifestaciones, ¿quiénes lo van a hacer? A buena hora y que continúen así. Van a tener el respaldo de este pueblo dominicano y de nosotros como medios de comunicación. El pronunciamiento que acaba de hacer la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana en torno a lo que es la medida de coerción que ha dispuesto un tribunal en contra de alrededor de 10 encartados en el caso conocido como antipulpo. Y que ha dicho la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica hoy, ha establecido lo siguiente, que ningún individuo está por encima de la ley, ni ninguna persona debe beneficiarse de ganancias ilícitas. Los programas de sanciones financieras, como Global Magixky, permiten que Estados Unidos bloquee los activos y en algunos casos niegue el visado a actores corruptos. Ha divulgado la Embajada Norteamericana en el país a través de sus redes sociales en un comunicado oficial. Esto también a propósito de que hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y entiendo que este pronunciamiento, estas afirmaciones que ha hecho la alegación de Norteamérica en nuestro país se enmarca dentro de lo que es ese discurso coherente de persecución, de combate a la corrupción administrativa. O sea, que cuando te dice que nadie debe estar por encima de las leyes y nadie debe utilizar los fondos públicos para enriquecerse de manera ilícita, entiendo que tienen una importancia trascendental estas declaraciones, independientemente de que algunos lo quieran ver como injerencia, entiendo que cada país es libre, es soberano, tiene su independencia, tiene sus símbolos patrios y eso debe respetarse, eso no está en cuestionamiento. Estados Unidos no se ha referido específicamente al caso antipulpo de manera directa, vamos a decirlo así, pero ustedes saben que en estas declaraciones aprovechan el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción que es hoy y también la disposición judicial o la resolución judicial del juez José Alejandro Vargas de enviar a prisión con medidas de coerción a un hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, también a varios exfuncionarios que el juez entendió que violentaron las normas, utilizaron el patrimonio público en su provecho personal para enriquecerse, para acumular fortunas, producto de este accionar, de esa acción delincuencial criminal en perjuicio del Estado y la sociedad dominicana. A buena hora estas afirmaciones, esto debe ser elogiado, esa acción, esa persecución tenaz que ahora ha desatado el Ministerio Público en contra de los criminales ladrones de cuello blanco que también se le conoce a los dirigentes o funcionarios que valiéndose de los privilegios que le otorga lo que son el manejo de la cosa pública aprovechan todo esto para agenciarse, para autoenriquecerse en detrimento del erario o del patrimonio público. A propósito, el Procurador Especializado en Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, ha dicho en el día de hoy que debe ponerse el fin a la impunidad en la República Dominicana. Lo hemos visto jugando un papel muy activo al Procurador Especializado, Wilson Camacho, asimismo también a la Directora de Persecución por disposición del Ministerio Público Jenny Berenice Reynoso por disposición de la Procuradora General de la República, Doña Miriam Germán Brito, que ha afirmado hoy, Wilson Camacho, que tras la medida de coerción impuesta anoche por el magistrado José Alejandro Vargas de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Alexis Medina Sánchez y otros 10 imputados por estafa al Estado, él afirma que se le debe poner fin a la impunidad. Sostiene que los corruptos deben ser procesados y castigados bajo el entendido de que no solo el que se roba el dinero de todos, sino también que se roba la salud, se roba la educación, se roban las oportunidades de desarrollo y la oportunidad de mejorar la calidad de vida a la mayoría de los habitantes de la República Dominicana. Y quiero concatenar esta declaración que hace el Procurador Especializado de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, con unas declaraciones que daba anoche el juez de la Oficina de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, en una entrevista que él realizaba en un medio hermano, él habló, hizo prácticamente un recorrido sucinto por su trayectoria, por su historia. El juez José Alejandro Vargas es comunicador, es locutor, para los que no sabían, es además ingeniero y es un hombre conocedor, o sea, el que lo ve, consultó a Isubirrete, y con el mallete en la mano, piensa que solamente él es abogado, un buen conocedor del área jurídica nacional y de nuestra justicia durante las décadas que tiene como juez y que en cada una de sus decisiones él las hace constar, establece de que actúa con coherencia y con justicia y eso es lo que se quiere, justicia, actuar de manera justa y cuando él decía, por ejemplo, yo quiero que haya, no haya pobreza en mi país y ahí caemos en cuenta de que cuando él juzga a estos ladrones de cuello blanco y al crimen en sentido general, ahí cae, encaja perfectamente esas afirmaciones que él hace porque cuando uno de estos ladrones, de estos criminales, de estos corruptos, ladrones, pillos, desfalca las arcas públicas, le está robando las oportunidades a la población de tener una mejor vida, una mejor calidad, una mejor alimentación, una mejor salud o acceso a un sistema sanitario con mayor calidad para todo esto, entonces, realmente saludo en todas sus partes estas afirmaciones que hace el magistrado José Alejandro Vargas y las que también hace el representante del Ministerio Público, el director de la PEPCA, Wilson Camacho, porque son los representantes de esta sociedad, si ellos como representantes de nuestro país, de nuestra sociedad, en el Ministerio Público, que son los que tienen que dedicarse a perseguir, a desmantelar, a combatir el delito como brazo persecutor de la criminalidad, de la delincuencia, en todas sus manifestaciones, quienes lo van a hacer, son los responsables, entonces, vamos a darle este voto de confianza, vamos a confiar, porque se está enviando una señal clara, contundente, enfática, de que hay intenciones de combatir, de enfrentar, de perseguir la delincuencia organizada en el Estado y la delincuencia común, la ratería en todas sus partes, el narcotráfico y todos los demás hechos delictivos que se parecen a esto. A buena hora y que continúen así. Van a tener el respaldo de este pueblo dominicano y de nosotros como medios de comunicación. ¡Gracias!